¿Cómo puede presentarse a una enfermedad de transmisión sexual en la boca? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué riesgos corremos al hacer este tipo de prácticas? ¿Cuál es el porcentaje de que podamos poner en riesgo nuestra salud? Y para eso, pues bueno, está la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues una vez más, te doy la bienvenida aquí al programa, doctora. Muy amable, doctor. Gracias sobre todo por el espacio para patología bucal. ¿Qué mejor forma de evitar estos contagios que la información? ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que pueden llegar a nuestra cavidad oral, a través del sexo oral? Sí. Bueno, doctora, antes de abordar el tema, me gustaría comentar que se conocen como enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, desde 1998, la Organización Mundial de la Salud aceptó modificar o creía que era más apropiado cambiarlo por infecciones de transmisión sexual, ya que la mayoría o algunas de estas cursan de manera sintomática, de tal manera que ambos términos pueden estar correctos. Sin embargo, nos enfocamos más a las infecciones de transmisión sexual. En la Organización Mundial de la Salud tiene publicado hasta el día de hoy que aproximadamente, cada día, más de un millón de personas contra una infección de transmisión sexual curable. Es decir, aproximadamente se conocen ya, mediante la información que se tiene, que más de 30 bacterias, virus y protozoas son los que se transmiten mediante las relaciones sexuales. De estas 30, 8 son aquellas que están vinculadas fuertemente con el mecanismo de transmisión sexual. De estas 8, 4 son enfermedades curables, que son la sífilis, gonorrea, clamidia y la tricomoniasis, y 4 que son enfermedades incurables que están asociadas principalmente al virus, como el virus del herpes simple o el virus del herpes, el virus del hepatitis B o el virus de papiloma humano. ¿Y el VIH dónde entra? También estaría ahí en las infecciones por transmisión por virus, relacionada por virus. Más adelante vamos a explicar, de hecho la doctora trae unas fotografías de la boca de los pacientes y nos va a dar detalles de cuáles son las manifestaciones principales de cada una de ellas. Entonces, vamos con la sífilis, por favor. La sífilis hace varios años se consideraba prácticamente una infección erradicada, sin embargo, actualmente representa el mayor índice de frecuencia de enfermedades de transmisión sexual. Esta tiene una connotación de contacto directo, es decir, ya sea genital, anal o por vía orogenital. Cuando encontramos, o es importante referir a los pacientes, que la sífilis va a tener tres etapas. La primaria es el cuando se llega a detectar y se hace el diagnóstico, ya no evoluciona a una secundaria ni a una terciaria, pero es importante referir que la primaria, cuando se tiene el contacto orogenital, la espiroqueta, que es la treponema pálido, tiene la capacidad de penetrar la mucosa. Entonces, si hay un contacto directo con lengua, con labios, que son los sitios más comunes, con el área afectada, va a entrar la espiroqueta y aproximadamente en media hora ya está a nivel de ganglios linfáticos y de ahí se disemina torrente sanguíneo. En el sitio de la entrada de la espiroqueta vemos una imagen en la lengua, en donde encontramos una mácula, que es una mancha, por decirlo así, eritomatoviolacia, que es asintomática y que del curso de una a dos semanas va a evolucionar a úlcera, a una úlcera indurada, asintomática, que puede medir hasta tres centímetros de diámetro, con un fondo amarillento y que se conoce como el chancro sifilítico. Ahí es el sitio de entrada de la espiroqueta, que es cuando se debe de llevar a cabo el diagnóstico, sin embargo, entre un 30 a 40 por ciento de la sífilis no son diagnosticadas y algunos pacientes van a evolucionar a una sífilis secundaria, que se caracteriza por presentar, estamos hablando específicamente en cavidad oral, con unas placas blanquecinas en el área de orofaringe, que de igual manera son asintomáticas. Estas se presentan en el 50 por ciento de la sífilis secundaria. Esta espiroqueta, yo me imagino que se llama así y tiene forma de espiral, por eso que estábamos viendo la fotografía. Así es. Y bueno, yo le entiendo, y corrígeme si estoy mal, que se va a secundaria y terciaria, cuando como es una enfermedad, que tú lo mencionaste en un inicio, que es curable, es producida por una bacteria, que ahí estaba el treponema, ¿verdad? Sí. Entonces, se toma el antibiótico, se erradica, se elimina la enfermedad, pero de no hacerlo así, entonces pasa a una infección, digamos, secundaria, donde afecta más órganos y va invadiendo, digamos, o sea, se va diseminando esta infección, ¿cierto? Es correcto, doctor, y también tiene periodos de latencia, en donde puede que no exista ninguna manifestación clínica, el paciente piensa que ya se curó, cuando en realidad hay una diseminación de la infección, y la sífilis terciaria solamente la observaremos en el 30 por ciento de los pacientes, que se caracteriza por lesiones en cavidad oral y en múltiples otros sitios, pero con la formación de granulomas, con la capacidad de destruir tejidos. Este chancro sífilítico es como una úlcera, un apta que se revienta. Es doloroso, ¿verdad? No, el chancro es indoloro, precisamente por eso los pacientes no se preocupan tanto al ser indoloro, lo ven o lo detectan, pero como es indoloro, en ese momento tal vez no saben a dónde acudir, y lo dejan, y como es involuciona en un lapso de tres a seis semanas, entonces piensan que ya se curaron. La gonorrea, doctor, es la segunda enfermedad de transmisión sexual más frecuente, está íntimamente relacionada con hombres que tienen sexo, con pacientes, con hombres homosexuales o hombres promiscuos. Aquí es importante referir que el término promiscuo no es una discriminación, simplemente la Organización Mundial de la Salud, con fines académicos, de investigación y estadísticos, define como una persona promiscua, aquella persona que tiene relaciones sexuales con más de dos personas en un periodo menor a seis meses. Entonces lo estamos únicamente nombrando como parte de un proceso de investigación y la publicación del artículo. Entonces la gonorrea, aquí nos vamos a enfocar que es prácticamente una enfermedad localizada en hombres, por lo tanto las relaciones orogenitales son muy frecuentes y que pueden ser bidireccionales al momento de tener relaciones homosexuales. Y estamos viendo en la imagen una faringitis gonocóxica, que suele ser asintomática y es muy resistente al tratamiento y es localizada en la parte de la faringe y es muy localizada y puede ser también el sitio, está muy relacionada con las prácticas o el sexo oral específicamente. Cuando el hombre es el que recibe el sexo oral es la felación y cuando es la mujer la que recibe el sexo oral, cunilingus. Y también está el anilingus que es cuando es la relación sexual oral en el ano. Todas estas prácticas han incrementado para prevenir el embarazo y bueno, pues es parte de la sexualidad, sin embargo, bueno, lleva a su riesgo. La gonorrea prácticamente pues es una infección curable, una enfermedad curable, porque es producida por una bacteria y la bacteria pues prácticamente la podemos erradicar, eliminar con el uso de antibióticos. Estabas mostrando unas reacciones así en la garganta, que a veces se puede confundir yo creo como con una migdalitis, con un periodo grave a lo mejor de infección de vías respiratorias. Aquí vamos, este virus que ya tenemos aquí en el canal, en el canal de clínica de ortodoncia avanzada, varios programas de virus del papiloma humano. Tú misma nos diste un programa acerca de una de las manifestaciones, que es la hiperplasia epitelial focal en niños, que es una manifestación del virus del papiloma humano en boca. Ha aumentado hasta en un 700% debido, como usted lo comenta, a las modificaciones sociales y sexuales. Estas definitivamente podemos encontrarlas, es importante resaltar que aquí el mecanismo de contagio, la forma de contagio puede ser trasplacentaria, perinatal, por contacto con fomites, es decir, superficies contaminadas, pero definitivamente también autoinoculación o la relación sexual. En este caso vamos a hablar de la relación sexual, que requiere de un contacto directo, ya sea en genital, anal o por relación orogenital. Y las lesiones más comunes que podemos encontrar son la verruga, el papiloma, que es importante referir que ella, como ya se había comentado, tiene el tropismo, la afinidad por células epiteliales, y en cavidad oral tenemos la ventaja de que encontramos queratina, algunas áreas queratinizadas, por lo tanto ofrecen una barrera como de protección. Por lo tanto, los sitios más comunes de localizarlas van a ser aquellos lugares en donde no se encuentran estas áreas queratinizadas, como lo son piso de boca, mucosa labial, paladar blando y bordes laterales de lengua. Está muy asociada también al sexo oral y definitivamente de estas lesiones, que son berrucosas o papilares, que cada una tiene sus características, pero por el tema de hoy las abarcamos de una forma general, es muy importante el condiloma. De hecho, el condiloma se conoce como la verruga venérea y esa tiene una connotación sexual al 100%. Entonces, ahí es muy importante... Porque tiene varias manifestaciones en boca el virus del papiloma. Puede ser, como ya mencionaste, una hiperpacia epitelial, puede ser una verruga, un papiloma o un condiloma. Y de estas lesiones, de estas cuatro lesiones, por ejemplo, el condiloma es el que más se le asocia a ser de tipo sexual, ¿verdad? Así es, doctor, definitivamente. De hecho, es una loción que cuando se localiza en pacientes pediátricos hay que descartar un abuso sexual. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente infección. ¿El virus de herpes simple puede ser adquirida por autoinoculación, doctora, o puede ser también por sexo oral? Sí, definitivamente el mecanismo de transmisión es con lesiones activas o también por medio de fluidos, y en este caso estaría también relacionada con la saliva. En este caso es importante saber que hay dos tipos, informar a la gente que originalmente el tipo 1 se asociaba a las lesiones orales y tipo 2 a las lesiones genitales. Sin embargo, hoy por hoy hay una diseminación cruzada manifestándose en ambas mucosas. Aquí la característica principal, como bien lo comentaba, doctor, la primo infección se localiza en edades pediátricas, pudiendo desarrollarse la gingivostomatitis herpética primaria, y posteriormente son las recurrencias con el herpes, como lo conocemos, con pequeñas úlceras, vesículas que posteriormente evolucionan a úlceras, siendo múltiples en las áreas de mucosas. Y ese también puede ser definitivamente por contagio oro genital. Muy bien. Lo que pasa es que una vez que se adquiere el virus, aunque se cure o se cure el dolor, la manifestación, el ardor en la boca, las aftas, se quitan, pero queda el virus latente. Y entonces en determinado momento, cuando vuelven a bajar las defensas, en un año, en dos años, en cinco años, pueden volver a aparecer las manifestaciones, ¿cierto? Es correcto. Se reactiva. Se reactiva. Entonces es por eso que las personas cuando tienen un fuego, que es también un virus de herpes simple, normalmente se le asocia, entonces de repente les salen los fuegos. Entonces hay personas que padecen de fuegos cuando les bajan un poco las defensas. Estas son las menos conocidas y son menos frecuentes, pero está el molusco contagioso, que este está provocado por un virus, que es la aparición o las manifestaciones en cavidad oral no son muy frecuentes, sin embargo, cuando se localiza en cavidad oral, hay que estar relacionado con el sexo oro genital. Este se caracteriza por presentar principalmente, bueno, en hombres, mujeres o pacientes homosexuales, y se puede contagiar, es importante referir que también con algunas áreas contaminadas, como toallas, utensilios o botellas, en áreas de piscinas, por ejemplo, en niños. Sin embargo, si se encuentran genitales, hay que también buscar o descartar el abuso sexual. En cavidad oral, primero inicia como máculas, posteriormente se vuelven unas pápulas o nódulos nacarados, perdón, y se localizan principalmente en piel. Esta es una infección de tipo oportunista, que cuando se encuentran de forma múltiples, hay que descartar que el paciente tenga sida o alguna inmunosupresión severa. También encontramos el citomegalovirus, que este principalmente, bueno, casi la mayoría de los adultos, un 80% van a tener anticuerpos para esta. Se puede presentar úlceras en cavidad oral, sin embargo, es importante referir que tiene mayor afección en glándulas salivales, provocando un ácido adenitis vírica. ¿Qué tan cierto es que obviamente podemos evitar padecer todas estas infecciones o estas enfermedades o la transmisión, teniendo buena higiene, evitando tener lesiones en boca, úlceras aptas, y evitar, obviamente, si tenemos alguna lesión, este tipo de prácticas como el sexo oral? Sí, definitivamente los factores de riesgo aumentan a mayor número de parejas sexuales, también a la capacidad o el no uso de barreras de protección es otro factor de riesgo, y definitivamente, aunque estas pueden ser contagiadas o son infecciones por vía de transmisión sexual, también es muy importante, como usted lo refiere, qué tan íntegra está la mucosa, ya que cualquier erosión va a depender o va a facilitar la entrada del microorganismo, siendo en algunas de ellas mucho más fácil el acceso, y definitivamente también el compromiso o el estado inmunológico del paciente, porque muy probablemente puede que tenga yo el contacto y me contagie de alguna de las enfermedades anteriormente referidas, pero no necesariamente manifieste la enfermedad. Entonces, sí depende mucho también del estado inmunológico de cada paciente. Y también explicarle al público que así como se puede uno contagiar con prácticas de sexo oral, también uno puede transmitir con la saliva estas infecciones a otra persona, o sea, es viceversa, o sea, tanto el que recibe como el que da. Sí, de hecho son infecciones en pareja. La verdad es que queríamos llegar, la dejamos para el último de todas estas enfermedades de transmisión sexual, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA, o también, bueno, a veces se presenta con VIH. Así es, doctor. Aquí es muy importante referir que como tal el virus de inmunodeficiencia humana se va a transmitir por contacto sexual, la posibilidad de que existe una transmisibilidad por medio de contacto oro genital es mínima, sin embargo, es importante referir y hacer una gran diferencia aquí que el VIH va a cursar con manifestaciones orales y sobre todo cuando entra la etapa de SIDA vamos a encontrar muy frecuentemente candidiosis y sarcomas de Kaposi. Pero esas son enfermedades o infecciones de tipo oportunistas localizadas en un paciente con un inmunocompromiso severo. Es decir, las manifestaciones orales en estos pacientes van a depender del conteo de los CD4 y de la carga viral. No porque un paciente, por ejemplo, la candidiasis no es transmisible, ¿sí me explico? Y es propia de la enfermedad, dependiendo del estado inmunológico del paciente. Sin embargo, el sarcoma de Kaposi, que está provocado por el virus humano tipo 8, sí podría transmitirse por medio del contacto de la saliva, pero no implica que forzosamente transmita el VIH ni que él desarrolle un sarcoma de Kaposi. Simplemente se contagia, pero no tiene por qué desarrollar la enfermedad. ¿Y qué hay en cuanto a la carga viral? Por decir algo, una persona que tiene SIDA, que ya tiene las manifestaciones o que tiene VIH y ya está tomando su medicamento antirretroviral. Cuando llegan a ser las cargas, dependiendo del tratamiento actualmente con la terapia antirretroviral altamente activa, pueden llegar a tener cargas indetectables, por lo tanto no es transmisible el VIH. Y las manifestaciones orales propias de la enfermedad están relacionadas dependiendo de la carga viral. Es decir, hay manifestaciones orales que pueden ir siendo más severas cuando el paciente tiene una carga viral. Entre más alta tenga la carga viral y menor conteo de CD4, mayores manifestaciones van a ser en cavidad oral. Y por lo tanto, o sea, es mayor el riesgo, aumenta. Entonces, pacientes que están bien controlados, pacientes que toman su medicamento, pues tienen el índice más bajo de poder transmitirlo. Así es, y aumenta su calidad de vida y pueden estar muchos años perfectamente bien, con una buena calidad de vida. Que son temas de la especialidad de la doctora, que maneja y que con casos clínicos muy interesantes, muy importantes, donde la doctora ha venido aquí al programa a hablar de condrosarcomas, ha venido a hablar también del carcinoma, epidermoide, de cómo se toman las biopsias, de dentinogénesis imperfecta tipo 1, de dentinogénesis imperfecta tipo 2, algunas veces asociada con niños de cristal, a eso se refiere ese tipo 1 y tipo 2. Síndrome de Sjogren, que se da en personas con boca seca, y como ya les comentamos, de hiperplasia epitelial focal, o virus del papiloma humano en niños. En niños, el porqué se da, y una presentación muy específica. También tenemos aquí en el programa, hablando de candidiasis, que como tú mencionas, no es específicamente que aún se transmita la candidiasis, sino que más bien cuando le bajan las defensas, y a veces es común en los niños, que se le llaman algodoncillo, muguet, zapitos, en algunas partes del país. Pues bueno, yo quiero aquí aclarar en cuanto a lo que es la parte sexual, del sexo oral, prácticamente existen muchos tabúes, estoy seguro que me van a llegar preguntas al canal de YouTube, Clínica de Ortoncia Avanzada, suscríbanse por favor, contestamos todas las preguntas, todas las dudas, pero me van a preguntar, ¿cuál es el índice de si se ejerce este tipo de práctica, se vaya a contagiar, al cuánto tiempo aparecen las lesiones, hay algún índice que manifieste el...? Realmente todo depende específicamente de qué infección se estaría transmitiendo, y cada una de las lesiones que hemos mencionado tienen un tiempo de incubación diferente, entonces las manifestaciones clínicas tienen un tiempo diferente. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, nos vemos a la próxima.